Lo trajeron para dos cosas, para clasificar al Mundial número uno, y en segundo lugar para hacer crecer al fútbol mexicano. ¿Con nada lo trajeron para calificar en esta zona medio? ¿Qué bajo objetivo tienen? ¿Con quién ha crecido? Ah, entonces, como no ha crecido con el fútbol. A ver, Rafa Fuente, Rafa Fuente, por Dios. Rafa Fuente, Rafa Fuente. Rafa Fuente, Rafa Fuente, Rafa Fuente, Rafa Fuente, Rafa Fuente. No soy tan grande de hace tres años, soy hablando de tres años, soy hablando de tres años, soy hablando de...